Más de 90 trabajadores no docentes de la universidad recibieron indumentaria y equipamiento como parte del reconocimiento por su tarea y un derecho acordado por paritaria particular. Del acto participaron el rector Ernesto Villanueva, el secretario de la Secretaría Económica Financiera Eliseo Ferrari, el director del área de infraestructura Ángel Oviedo y el secretario general del gremio no docente Facundo Romero. Es un acto que hacemos anualmente, es parte de la obligación de la universidad tener al personal no docente en condiciones para trabajar, por eso se le entregan materiales y ropa de trabajo. Es un reconocimiento a los no docentes, que es los que hacen todo el trabajo más pesado, entre comillas, del mantenimiento de esta universidad, de la cual es bastante difícil el mantenimiento, porque son edificios antiguos, no viejos, antiguos, que permanentemente nos estamos encontrando con sorpresa. Y estos muchachos son los que ponen el alma para que todo funcione. Nuestro sindicato viene trabajando en ampliar derechos para sus trabajadores y indudablemente el compromiso y la dedicación que tienen nuestros compañeros no docentes, somos cerca de 280 trabajadores, la verdad que es inigualable e insustituible y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos de que todos hayamos incorporado nuestra identidad y que nos pone muy orgullosos, así que vamos a seguir trabajando por la unidad de los trabajadores en la universidad y sobre todo por resguardar esto que costó mucho construirlo.